El turno ya creo que está suficientemente abierto como para que mucha gente de las que estéis ahí pues podáis hacer importantes preguntas. Así que, si más, empezamos. Muchas gracias. Lo de las importantes preguntas está por ver, al menos por mi parte. Señor embajador, muchas gracias por sus palabras. A mí me asalta una duda, que es la pregunta que quiero formularle. Usted ha dicho que la Unión Europea necesita mejorar algunos aspectos. Entre ellos, el problema de la energía y el clima, el problema de la unidad de mercado y más de Emasí. Ha aludido también a infraestructuras, en lo cual España está en una situación privilegiada. Gracias, sin duda, a la ayuda de la Unión Europea. Pero, claro, si Europa tiene que mejorar en cuanto al problema de la energía, en cuanto a la unidad de mercado y en cuanto a Emas, Dmasí, facetas en las que España está considerablemente retrasada con respecto a Europa. Europa es capaz de hacer los deberes y mejorar y España se queda descolgada. Mi pregunta es, ¿no conduciría esto a que la desigualdad existente en este momento entre la Unión Europea y España sea creciente? Porque, de lo que no cabe duda, es de que hemos mejorado tremendamente en infraestructuras, habiendo abandonado otros aspectos tan importantes, como usted ha aludido, que es el de la formación, la formación permanente, etcétera. Estamos hechos un lío, en alguna manera, en el tema de la unidad de mercado, porque todavía no hemos sido capaces de adoptar una postura unida a todos los españoles o unitaria en cuanto al tema de la unidad de mercado. Y en cuanto al tema de la energía, usted sabe que la factura energética en España es considerablemente superior a la que están pagando otras empresas europeas, lo cual nos coloca en una situación diferenciada negativamente en cuanto a competitividad. Resumo, mi pregunta es, ¿será España capaz de solucionar estos tres problemas? Probablemente con la tutela normativa, con la autoridad moral y con el apoyo económico de la Unión Europea. Gracias. Gracias. Yo quiero creer que sí. Yo creo que los españoles, cuando digo España, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Y yo creo que en el pasado hemos demostrado que somos capaces. Y yo creo que estamos otra vez demostrando que tenemos la voluntad y la capacidad de hacer las cosas. En fin, aquí todo el mundo, sin duda, tiene sus propias ideas de si se debía haber hecho esto o lo otro, de si la economía tenía otro potencial de crecimiento o no lo tenía, de si hay que bajar impuestos aquí o subirlos o el gasto donde recortar o donde no recortar. Pero mi impresión es que, en fin, parcialmente, no totalmente, yo voy a hablar, yo en general digo lo que pienso. Y luego me hacen caso o no me hacen caso. Y aquí voy a decir lo mismo. Digo lo que pienso. Usted ha dicho con la tutela o algo parecido y el apoyo de la Unión Europea. O sea, yo creo que es fundamental. El Gobierno español ha hecho reformas y ha hecho reformas muy importantes que han convencido a los mercados y que han convencido, en fin, no 100%, pero están empezando a convencer en Europa porque se están dando cuenta de que están funcionando. Yo creo que falta por hacer. Y la Unión Europea cree que falta por hacer. O la Comisión, si ustedes quieren identificar una de las instituciones de la Unión Europea. Y yo creo que la Comisión Europea tiene razón. Y creo que necesitamos esa presión externa sin la cual, perdónenme que les diga, que yo creo que nosotros no sé si habríamos sido capaces de hacer todo lo que hemos hecho de bien. Entonces, a mí me parece que la situación o la diferencia con otros es que otros o bien no les han presionado o bien aunque les hayan presionado no han hecho lo que tenían que hacer y están peor que nosotros. Nosotros hemos pasado de estar al borde del precipicio, de tener que pedir un rescate total, etcétera, tal, y ahora ya no solo no hemos tenido que hacerlo, sino que ya estamos fuera del llamado mecanismo de desequilibrios económicos excesivos. Ya nuestros desequilibrios, que los hay, ya no son excesivos. Ya no estamos con la amenaza de que otra vez vayan a venir a imponernos una determinada política económica. determinada política económica que la vamos a tener que seguir sí o sí, pero porque hay un consenso dentro de la Unión Europea que esa es la que hay que seguir. Podemos discutir sobre grados de estímulo o de austeridad, pero la línea general de la política económica de la Unión Europea, yo creo que esa no está cuestionada y no la van a cuestionar. Bueno, el último ejemplo ya han visto ustedes en Francia, ¿no? Y por lo tanto, la línea es esa. Entonces, hemos hecho cosas, tenemos todavía que hacer cosas. va a ser un desafío, va a ser un desafío porque el año 2014, 2015, en fin, ya empieza el periodo políticamente sensible, si ustedes me entienden. Ahora, a finales de mes, muy a finales de mes, vamos a tener que presentar otra vez el programa de reformas y el programa de estabilidad, la Comisión está esperando a ver qué pasa con, de algunas de las recomendaciones específicas que nos han dirigido a España, todavía están esperando las realidades, ¿no? Por ejemplo, la reforma del sistema fiscal. Y ese es un tema que, bueno, a ver por dónde sale, es un tema complicado. Pero se ha hecho una cosa con todas las críticas que ha podido recibir de que no es suficientemente avanzado o independiente. Por ejemplo, la autoridad fiscal independiente. Yo he tenido en mi despacho al presidente, al señor Escribá, y me he quedado absolutamente convencido de que este señor se lo toma en serio y de que si no le dejan hacer su trabajo, se va a ir. Y, por lo tanto, en Bruselas, lo primero que ha hecho es ir a Bruselas a hablar con la Comisión. Y en Bruselas se van a dar cuenta de que en esto vamos en serio. Entonces, a lo mejor alguien en España puede creer que esto era solo un paripé. No, no, vamos a cumplir. Lo mismo que en esto, en lo de la unidad de mercado, ese es un tema realmente sensible y donde, otra vez, yo creo que hay constantemente que recurrir a esa presión, a ese amparo, a esa tutela de la Unión Europea, que nos digan, oiga, tienen ustedes que cumplir. Porque si nos dejan a nosotros solos, bueno, ya tenemos multitud de ejemplos, desde licencias de caja, en fin, desde las cosas más pintorescas hasta otras, donde realmente no hemos sido capaces. Vamos a ver si, entre todo, podemos encajar y progresar por esa vía. La energía. Bueno, se optó por un modelo, sin duda, sin duda que tenía sus virtudes, si a lo mejor se quiso ser un poco utópico o avanzado con la potenciación de las renovables, se fue un poco demasiado lejos. Luego podemos discutir también de quién se beneficia más o quién se beneficia menos, cuáles son las razones por las que pagamos más por el coste de la electricidad o de la energía en general que nuestros socios o nuestros vecinos. Ahí también vamos a tener que cumplir. Porque la Comisión Europea no va a mirar para otro lado. Entonces, es un tema enormemente complicado. Si a mí me preguntan ustedes, si no soy un experto en energía, pues yo de las cosas que hace el Gobierno, algunas comparto, otras no comparto. Algunas comprendo, otras no comprendo. Pero yo confío en que ahí también la voluntad existe y con esa voluntad interna y con ese marcaje, si ustedes quieren, de la Unión Europea, yo creo que España va a cumplir. En la Unión Europea, antes he dicho, ha cambiado completamente la percepción. La gente se vuelve a tomar en serio a España y yo creo que, aunque solo sea por amor propio, tenemos que ser capaces de no decepcionar. O sea, que yo espero que sí. En primer lugar, agradecerle que nuestro embajador de la Unión Europea esté aquí con los empresarios aragoneses. Es importante, muy importante. Porque, en definitiva, usted es el mejor acompañamiento que debemos tener en Europa. Yo le quería decir dos cosas. Yo represento a un grupo de creativos artesanos que tienen muy claro que la creatividad es el futuro y que, tanto para el desarrollo, para la creación de empleo y, sobre todo, para el desarrollo de las regiones. Yo le pregunto dos cosas. Hemos acabado una etapa 2007-2013 que parece ser que nos han quedado fondos sin disponer. Y a mí me gustaría saber si es verdad y el porqué y quién es el causante de todo esto. Y con la perspectiva de la nueva etapa, a mí me gustaría saber si es posible, y se lo digo desde el criterio empresarial que las circunstancias y seguro que el futuro nos impone, que es el carácter de prontitud y de inmediatez. Creo que ya no podemos esperar a temas burocráticos, ya no podemos esperar a... Ya vendrá. Necesitamos respuestas... La empresa, los empresarios, necesitamos respuestas inmediatas. No podemos caer en trampas burocráticas y que, bueno, sí, es que todo esto es con perspectiva 2020. Claro que sí. Pero la perspectiva 2020 se construye desde marzo... Perdón, desde abril del 2014. Por lo tanto, es posible implantar esa prontitud, ese valor que consideramos esencial, en el futuro ya inmediato. A ver, confiemos en que sí. Me voy a meter en aguas movedizas. A ver, ¿por qué han quedado fondos sin disponer? Nosotros tradicionalmente éramos el ejemplo de país que sabía aprovechar y ejecutar los programas de cohesión. Bueno, ya antes he hablado de las infraestructuras. Utilizar el dinero que estaba disponible. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Pues ha pasado... Estos programas no es dinero que te den a fondo perdido. Es dinero que es adicional al que tú pones. El Estado tiene que invertir por su cuenta. La Unión Europea cofinancia. El nivel de cofinanciación depende de los sectores y depende del nivel de las regiones, etc. Entonces, cuando no hay dinero para poner por parte del Gobierno, pues la Unión Europea no pone por su parte. Con la crisis, con la estrechez presupuestaria, con la falta de fondos, derivada a su vez de la falta de ingresos del Estado, por varias razones, pero muy en particular, por el hundimiento del sector inmobiliario, que era el que daba buena parte de los ingresos a las distintas Administraciones, pues no había dinero para invertir. Y, por lo tanto, como tú no ponías, la Unión Europea no ponía. Yo creo que eso explica en buena parte los excedentes que haya podido haber, los fondos de los cuales no se haya podido disponer. Aquí también podemos entrar nosotros. Nos hemos quejado a la Unión Europea diciendo oiga, pero usted me impone a mí las restricciones de déficit, yo no puedo pasar tal, usted me está impidiendo a mí. Pues sí, es verdad. En la Unión Europea también pasan las mismas cosas que pasan en España. A nivel de la Administración del Estado, supongo que a nivel autonómico, incluso a nivel administrativo. Hay que conciliar. Hay diferentes políticas, diferentes intereses. Nosotros, a veces, les hemos dicho a los comisarios, al comisario de presupuesto, al comisario de política regional, que convenzan a su homólogo de economía y finanzas de que sea flexible con las reglas de inversión, etcétera, que a ver si se puede flexibilizar las exigencias del déficit excesivo para permitir gastarse el dinero en inversión productiva que encima está financiada por la propia Unión Europea. Bueno, pues con escaso éxito. Ahora, uno de los grandes objetivos para la futura comisión, que, como saben, va a cambiar en noviembre, es superar esta especie de mentalidad de silos o compartimentos estancos que a veces se ve en la comisión. Cada comisario va a lo suyo y falta, paradójicamente, falta colegialidad, falta visión colectiva a veces. Y entonces ahora se está pensando en organizar los comisarios en grupos o clusters, como se dice ahora. Entonces, ahí, esa es una explicación y una cierta justificación. Confiemos en que ahora hemos conseguido una cierta flexibilización para los países en crisis de las reglas de cofinanciación, pero eso va a seguir existiendo. La adicionalidad y la necesidad de cofinanciación va a seguir existiendo. Por lo tanto, hay que exprimirse el seso para conseguir concentrar el gasto en cosas realmente productivas para potenciar la cofinanciación de la Unión Europea. ¿Se va a conseguir hacer eso con prontitud, como usted dice, prontitud? Diligencia. E inmediatez. Y que no caigamos en trampas burocráticas. Pues creo que aquí tiene usted también representantes del sector público. Yo no me quiero quitar del medio, pero, en fin, yo, afortunadamente, creo que en la REPER, rápidamente, toda la documentación y todos los programas y todas las cartas que recibimos las mandamos rápidamente. Tenemos un problema porque tenemos una estructura compleja del Estado. y hay muchas capas administrativas que tienen que tomar decisiones. Capas administrativas que todas ellas, para justificarse, pues, quieren participar y tienen sus propios, ya antes he dicho, intereses legítimos y que quieren conseguir, pues, la comunidad de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza o el Gobierno de España. Entonces, yo sé, yo no me voy a meter aquí en criticar a nadie en particular, pero sé que ahora tenemos una tensión, no sé si es el caso de Aragón, pero sé que hay comunidades autónomas que no les gusta el nuevo modelo que está tratando de implantar el Ministerio de Hacienda, recentralizando la gestión de los fondos y que haya una sola autoridad, etcétera, tal. Eso puede o debería facilitar una gestión más ágil de los fondos, pero a cambio, pues, quizás deja fuera otros intereses que debieran ser también atendibles, ¿no? Porque a lo mejor para conocer bien cuáles son las necesidades del sector artesanal del Aragón, pues, hace falta una cierta contribución de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, el reto está en tratar de ensamblar las diferentes piezas de manera que funcionen ágil y rápidamente. Y créame usted que es un reto, porque lo estamos viendo también con el tema de la iniciativa juvenil, el desempleo juvenil, ¿no? En fin, que estamos ahora nosotros, entre el problema de la cofinanciación, nosotros decimos, oiga, que usted no me, déme el dinero sin necesidad de cofinanciar, los otros dicen, no, pero si lo que usted tiene que pedir que poner es muy poquito y además no le cuentan el déficit. Entonces, nos peleamos unos con otros y no acabamos todavía, estamos en abril y todavía no hemos gastado un duro. O sea, que desde luego yo creo que lo que sí hay que hacer es no callarse y seguir exigiendo. Pues, protestar, protestar aquí, protestar en Bruselas. Yo soy administración, pero también soy particular, ¿no? ¿Puedo llegar a usted? A usted me puede llegar a mí, lo que pasa es que conmigo probablemente no le garantizo el buen éxito. Yo le recomendaría que fuera la Comisión Europea, que la Comisión Europea sí que, porque al fin y al cabo a mí me manda quien me manda, ¿no? Entonces, yo puedo tratar de concienciar a mi gobierno de que hay que hacer las cosas de otra manera, que a veces, vamos, que lo intento, a veces se hacen, otras veces no se hacen, pero el gobierno si se cabrea conmigo me quita y se acabó. A la Comisión no se la quita de en medio. Por lo tanto, yo soy como particular un fan de que la Comisión tiene múltiples buzones de correo electrónico o simplemente correo postal de la Lua a 200 mil 40 Bruselas, me parece que hay y a usted no le quepa duda que alguien ahí lee su queja y a partir de ahí se ponen en marcha los procedimientos, unos informales, otros más formales, si el incumplimiento es serio y constatable. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer es no quedarse callados. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por su presencia. Lo que está claro es que es un buen embajador, porque está dando unas lecciones de diplomacia tremebundas que todos agradecemos, pero también está dejando entrever un poco las posiciones que quizá todos estemos pensando. En este sentido, hablando de las políticas de recortes que se han producido y que seguramente se van a tener que seguir produciendo en los próximos años por las cuestiones ya conocidas, esto es totalmente contrario a una política de que el I más de más y vaya para arriba, es totalmente contrario a tener una política energética, aunque en Aragón se está luchando con eso de forma muy determinada y muy concreta, pero esto es totalmente contrario, esa es la parte de reflexión que creo que estamos todos de acuerdo. Luego, pienso que quizá un poco a los españoles se nos ha echado un poco a los leones en Europa. No sé qué parte le puede tocar y lo siento, pero es mi forma de pensarlo, porque si realmente, esto es una pregunta muy concreta que a lo mejor lo más seguro es que no me la va a contestar o va a utilizar esa diplomacia que también lleva. Si se hubiese realizado la unión bancaria o si hubiese dado un paso más adelante la unión bancaria, ¿hubiésemos sido tan malos los españoles durante este periodo? Esa es una pregunta muy concreta. Y por otra parte, otra segunda pregunta y con esto acabo. La oficina que vamos a tener de Aragón, ¿qué es lo que nos va a aportar? ¿Qué es lo que vamos a poder conseguir con esa oficina? Muchas gracias. No entiendo muy bien la parte de la unión bancaria. ¿Qué quiere decir? Si hubiera habido unión bancaria antes ¿no hubiéramos tenido la crisis del sector financiero que hemos tenido? Me estoy refiriendo es que creo que hemos jugado en, no sé, por decirlo un poco, en condiciones un tanto de indefensión con respecto a otros países. Quiero decir, no ha sido un problema de España el tema de los bancos. Eso está más claro y se ha visto. Pero yo creo que en España se nos ha castigado mucho más que otros países simplemente porque otros países aprovechando su poder en la Unión Europea pues han utilizado ese poder para que no se sepa tampoco demasiado lo que está pasando de puertas para adentro. Creo yo. Ya, ya. Habla de Alemania. Bien, bien. No, no, no. Está... No, no, y no solo. Hay que decirlo con claridad, ¿no? Sí, no, no, pero a ver, yo... voy a empezar por lo de la Unión Bancaria. Bueno, y le agradezco sus palabras desde que practico la diplomacia. Yo creo que hay que decir las cosas, pero fin, decirlas. Yo siempre suelo tratar de aplicar una máxima que le oí a Julián Marías que decía yo cuando tengo que decir algo que sé que puede molestar primero me armo de razón y luego lo digo con buena educación. Bueno, yo trato de haber en fin, mutatis, mutandis, lo mismo, pero esto de la Unión Bancaria. Yo no soy economista, aunque desde que he llegado a Bruselas he tenido que hacer una especie de curso acelerado de economía y finanzas y me lo estoy pasando muy bien. Yo ¿para qué lo voy a negar? Han sido momentos duros, yo creo que ahora estamos, honestamente, yo lo noto también, ahora nos miran de otra manera. Al principio, en fin, el primer año fue realmente horroroso y no tenía nada que ver con la Unión Europea que yo conocía antes, yo me considero o me gusta considerarme un alumno o un seguidor de una cierta diplomacia española en la Unión Europea que yo personalizaría en concreto en el embajador Elorza que no es una diplomacia tradicional de guante blanco sino de pelearse y de defender los intereses pero al mismo tiempo teniendo un objetivo de defensa de los intereses europeos porque yo soy de los que piensa que el interés europeo es la conjunción más o menos armonizada de los intereses nacionales. Y en España y España y es un poco también el mismo mensaje que yo decía antes España en el pasado ha cumplido y hemos demostrado nos han llamado que si los prusianos del sur y cosas por el estilo hemos trabajado y hemos sacado las cosas delante y teníamos un peso un peso que luego hemos perdido relativamente y que conste que no estoy aquí haciendo ni juicios ni reproches políticos ni nada yo creo que ha tenido mucho que ver con la situación de la economía etcétera. Entonces yo cuando hemos empezado a hablar de la crisis del euro de la unión bancaria etcétera el convencimiento al que he llegado es que primero todos efectivamente todos los sistemas financieros y todos los sistemas bancarios tienen cosas que ocultar. Yo creo que todos los bancos esto es muy fuerte pero como lo digo aquí y no lo negaré fuera yo creo que todos los bancos esconden cosas que regularmente pues hay una crisis bancaria o financiera en todos los países con más o menos duración y necesitas ojalá ahora con el nuevo reglamento o el sistema único de resolución ya no sea necesario pero al final tiene que intervenir la autoridad de supervisión y poner dinero y rescatar etcétera tal en todo caso todos todos los estados miembros pensamos que el otro tiene cosas que esconder todos yo lo he visto todos y probablemente los tengan ¿cuál es el problema? que por decirlo con su nombre Alemania tiene la fortaleza económica y financiera para si hay un problema poner ahí el dinero encima de la mesa y aquí no se destabiliza nada no corre riesgo de quiebra o de insolvencia o de falta de liquidez y por lo tanto cuando Alemania que es la pues en fin el motor económico de la Unión Europea trata de proteger un sistema que no es muy diferente del que teníamos aquí con las cajas de ahorro pues como ella se responsabiliza y lo protege y tal y cual pues no hay al final no hay suficiente fuerza en el resto de los estados miembros para decirle pues oye te vamos a dejar en minoría o lo vamos a cambiar entre otras cosas porque ahí todavía hay unas ciertas áreas donde la unanimidad es imprescindible ¿no? entonces que que hemos estado un poco en indefensión pues a lo mejor pero nos la hemos ganado a pulso porque yo voy a volver yo soy fan también del ministro de economía ¿eh? a quien ya conocía de antes pero a quien visto funcionar y creo que se ha trabajado y se ha ganado un prestigio en Europa a pulso ¿no? pero yo tengo serias dudas de y vuelvo a lo de la presión de la comisión de que sin la presión sin la presión de la comisión nosotros hubiéramos hecho una reforma del sistema financiero que hubiera permitido salir a flote al sistema financiero español como parece que estamos haciendo yo creo que nosotros somos nosotros solos no lo habríamos hecho y de hecho las cosas que intentamos al principio con las fusiones frías no se van a ver vamos si nos dejan se nos hunde el sistema financiero tuvo que venir tuvimos que pedir esa es mi opinión personal tuvimos que pedir la asistencia financiera el rescate bancario o lo que sea y a lo mejor con mayores exigencias de lo que hubiera sido imprescindible pero yo creo que eso es lo que nos ha permitido a nosotros sanear el sistema financiero sin la presión de la Unión Europea yo creo que solos nosotros no lo habíamos hecho yo todavía me acuerdo de cuando presumíamos de tener el sistema financiero más sólido del mundo cuando decíamos que las provisiones bueno no recuerdo como se llaman ya que eso garantizaba etcétera tal no garantizaba nada también es probablemente injusto porque siempre ha habido un grupo reducido de bancos que no han tenido problemas y han sido otros los que eso pasa siempre cuando se generaliza entonces yo honestamente no creo que hayamos estado en indefensión y si lo hemos estado pues es porque no lo merecíamos creo que le hemos sacado partido yo creo que España ha salido del programa bancario con los alabanzas de todo el mundo y creo que ahora bueno está por ver lo que da todavía de sí el los test de estrés del Banco Central Europeo para asumir su papel de supervisión bancario pero yo creo que nuestro sistema está razonablemente saneado o como diría no sé si es el más saneado pero el más visto y examinado de la Unión Europea seguro que lo es por lo tanto en la medida en que esos test de estrés se van a hacer con la colaboración de la gente que ya ha visto por derecho y por revés por arriba y por abajo en nuestro sistema financiero a mí se me antoja que es difícil que salgamos muy mal parados de este ejercicio el tema de los recortes pues sí oiga a mí tampoco me gusta yo soy de los que pienso que probablemente la crisis la han pagado desproporcionadamente más aquellos que no tenían nada que ver en el origen de la crisis pero y no sé si debería decirlo pero lo voy a decir yo como lo he dicho ya muchas veces yo creo que aquí aquí habría que dar habría habría sido más fácil salir de la crisis si hubiera habido más ejemplo si hubiera habido alguno más que hubiera ido a la cárcel no digo quién porque el dar ejemplo yo creo que eso ayuda pero ¿qué pasa? que la realidad económica manda aquí de donde se puede recortar para cumplir es de donde se puede recortar si se ha recortado más o menos si eso nos va a crear problemas de futuro insolubles yo espero que no yo espero que no francamente ya digo antes puse el ejemplo yo soy funcionario a mí también me han me han quitado la paga extra me han quitado moscosos y me han quitado y no me quejo de mi sueldo vaya por delante aunque sí relativamente yo creo que yo debería ganar más que algunos compañeros míos que espero que no me oigan y ustedes no lo digan que están en otras embajadas que creo que son más cómodas pero como los mecanismos para fijar esos sueldos tienen que ver con la carestía una serie de cosas bueno a lo que iba que 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 yo creo que ahora el gobierno francés también ¿no? va a tener que recortar aquí y allá nos hemos acostumbrado y y yo soy un gran defensor de él de él a tener un estado de bienestar que solo podemos mantener o subiendo los impuestos de una manera que yo creo que la mayoría de nosotros bueno todos querríamos que el otro pagase más impuestos y creemos que nosotros pagamos mucho y los otros pagan menos ¿no? unos impuestos que yo me parece que en el mundo en el que vivimos occidental capitalista llámele como quiera yo creo que no no funciona tendríamos que restablecer controles de capital y cosas por el estilo o recibiendo dinero endeudándonos y cuando los mercados por una razón o por otra deciden que no se fían de ti y te suben los intereses pues o recortas y consigues todo es relativamente irracional pero es es lo que hay ¿no? entonces yo quiero creer que con la política económica que entre la Unión Europea y el Gobierno con haciéndolo mejor o peor el Ministro Guintos siempre dice que siempre exploramos todas las soluciones antes de aplicar la buena ¿no? entonces hemos perdido tiempo hemos hecho cosas mal hechas pero yo creo que ahora entre todos no solo en España sino en la Unión Europea y ya digo que yo siempre creo que la Unión Europea nos está marcando el camino y oiga no sé todos pueden tener su opinión de si lo está marcando bien o no bien yo creo que ahora ya la cosa está un poquito más equilibrada yo creo que va a crecer la actividad económica y ahí ustedes yo creo que tienen mucho que hacer y que cuando crezca la actividad económica van a crecer los impuestos perdón los impuestos los ingresos los impuestos deberían bajar según dice todo el mundo bueno en fin que yo no soy economista y y una vez reestablecido un cierto un cierto equilibrio pues se volverán a en fin los recortes que puedan parecer manifiestamente injustos pues serán corregidos pero tenemos antes lo he dicho yo creo que tenemos un estado caro nosotros yo ya digo estirar piedras contra mi propio tejado también pero y me perdone el que se sienta aludido lo cierto que España todavía Italia Grecia tiene un superávit primario es decir que quitando los intereses de la deuda se financia España no ¿por qué? porque tenemos entre otras cosas tampoco quiero ser injusto tenemos un yo creo un estado caro con muchas capas de de administración tenemos mucho gasto público luego por otro lado hay quien dice que gastamos menos de lo que deberíamos pero en fin el problema es cómo lo financiamos ¿no? entonces eso es lo que yo le puedo decir y respecto de lo que hace la oficina aragonesa pues eso le tendrá usted que pedir luego cuentas y explicaciones yo entiendo que lo que hacen entre otras cosas y deberían de hacer es nosotros lo hacemos un carácter general pero la oficina autonómica de Aragón es atender a ustedes a los empresarios aragoneses que van por Bruselas a decirles dónde están las oportunidades de de obtener financiación a abrirles puertas dentro de la comisión y de otros para para pues para que ustedes se beneficien de las enormes posibilidades y y conozcan bien la normativa comunitaria y puedan desarrollar su labor de la mejor manera posible pues para para crear para crear riqueza y empleo ¿no? entonces si lo hacen bien o no eh yo de momento no no voy a pronunciarme pero en el futuro según las quejas que oiga de unos u otros o las alabanzas pues ya ya le diré bueno yo yo creo que lo que va a hacer es eso es decir lo que entiendo que que va a a seguir haciendo básicamente lo que lo que están es para dar información para obtener información de la Unión Europea sobre los temas que afectan particularmente a Aragón trasladarla aquí ofrecer oportunidades identificar oportunidades pues de financiación y de actividad en Bruselas o en cosas promocionadas y financiadas por Bruselas en el exterior y facilitar que las que las empresas y los ciudadanos aragoneses pues saquen beneficios de esa actividad en fin de cuentas financiamos todos Hola buenos días yo en primer lugar decirle muchas gracias porque creo que se está mojando creo que se está implicando y creo que aunque diplomáticamente está contestando sin evasivas a las que pues alguna vez estamos acostumbrados a escuchar entonces ante todo muchas gracias y lo segundo es usted ¿cómo cree que va a afectar a la empresa privada las diferentes reformas normativas de transparencia y buen gobierno en la administración pública y la de contratación pública? Bueno deberían deberían de afectar favorablemente entiendo yo es decir ahí todo lo que sea transparencia y y buen gobierno todo lo que sea mayor posibilidad de participación en en igualdad de condiciones a la contratación pública yo entiendo que que solo debería de tener efectos positivos no en fin otra cosa es que le pueda parecer que a lo mejor las reformas no van todo lo lejos que debieran pero yo la verdad es que debo reconocer que no no las no las conozco con detalle ¿no? yo tengo en fin llevo ya años en Bruselas y estas cosas y al final uno llega al convencimiento de que lo que sale de Bruselas desde luego no es lo que uno haría no es lo mejor pero tenemos que negociar a 28 y sacar algo que o aprueben según los sectores los 28 o la mayoría cualificada de los 28 ¿no? y entonces eso a veces da lugar a normas que uno dice ¿y esto cómo lo vamos a interpretar nosotros? ¿no? entonces en parte es el proceso negociado de Bruselas en parte en lo que no venga condicionado por Bruselas es lo que el propio gobierno pueda hacer aquí internamente y todo es un proceso de ensamblaje de intereses contrapuestos que a lo mejor nunca deja satisfecho a todo el mundo ¿no? pero en concreto el tema de la transparencia y el tema de la contratación pública yo creo que desde luego el objetivo último es dotar de igualdad de oportunidades a las empresas y favorecer su participación por lo tanto yo en principio creo que debería ser positivo señor embajador muchas gracias mi pregunta es la siguiente ¿hay intereses especiales en que España sea de alguna manera la banderada del emprendimiento en Europa y ¿se están realizando los mismos esfuerzos para impulsar el emprendimiento en el resto de países de la Unión Europea? muchas gracias a ver yo interés nuestro español sí que creo que lo hay y creo que porque nos hemos dado cuenta de que nos hemos acostumbrado en fin de que tenemos que volver a tener una productividad y una competitividad que hemos perdido yo creo que a veces se ha exagerado también uno ve las cuando uno mira las estadísticas y los datos y las cifras a veces son engañosas yo recuerdo incluso en época de crisis veía comparaciones que seguían diciendo que España exportaba más que el Reino Unido por ejemplo en el fondo de la crisis pero de lo que no cabe duda es de que por la famosa en fin deflación interna o lo que se quiera por la caída de salarios por los ajustes por aquí o por allá que ya digo que pueden haber sido duros y estar siendo duros España ha recuperado una competitividad y una productividad que es la envidia de en general la Unión Europea dicho esto también probablemente a la fuerza también Portugal ha recuperado igualmente una productividad tremenda ya digo con sacrificios eso es evidente pero por ejemplo Francia y yo no es que esté tratando tampoco de entrarme en ningún país pero el presidente francés le decía con envidia a nuestro presidente del gobierno como las fábricas francesas en España la Renault en Valladolid o la Citroën en Vigo y tal recortaban en Francia y no recortaban en España España la gente se ha apretado el cinturón ha llegado al convencimiento de que la única manera de salir adelante es pues sí que le vamos a hacer hay que sufrir un poco pero seguir siendo competitivos y productivos y la digo los franceses también la Ford y otras los coches mayormente en España los sindicatos se han venido a negociar y han conseguido una competitividad que nos han hecho el modelo en otros países en otros países con mayores potencialidades y más acostumbrados o más renuentes a renunciar a unos ciertos beneficios pues no lo han hecho y qué pasa pues que al final llega el momento de rendir cuentas y te das cuenta de que estás perdiendo tejido empresarial en otros países y en España pues no lo estás perdiendo o estás perdiendo en menor medida entonces yo creo que desgraciadamente luego hay quien dice claro que a fuerza de ser competitivos si todos somos competitivos a costa de estos recortes y de estas reducciones al final sufre el consumo interno y que a ver nos vamos a tener que ir todos a vender no sé sé al espacio ¿no? porque si todos somos alemanes pues a ver quién compra ¿no? no sé hay de todo pero lo cierto es que yo creo que España está haciendo una labor en el que la empresa privada la empresa exportadora pues se ha puesto las pilas quizás antes vivía más cómodamente que ahora pero se han dado cuenta que la única manera de sobrevivir es buscar actividad y como en España no la hay hay que hacerla fuera y que por lo tanto hay que ganar competitividad hay que ganar productividad y lo estamos haciendo entonces en otros países yo creo que lo están haciendo menos pero en todos ya se están dando cuenta de que de que algo hay que hacer y que tal y como está posicionada la Unión Europea y la relación de fuerzas que hay no hay muchos otros caminos porque en fin no sé ya lo veremos ahora hay las elecciones europeas dentro de un mes a ver cuál es el equilibrio de fuerzas pero ya digo que en Francia donde están los socialistas no parece que que estén muy desviados de lo que se hace en otros sitios ¿no? que también probablemente hay un reequilibrio ahora yo creo que la gran coalición en Alemania ha ayudado a temperar un poco las aristas más duras que podían ser los liberales alemanes ¿no? entonces yo creo que todo contribuye yo quiero ser optimista ¿eh? y optimista espero que con razón pero a lo mejor también irracionalmente pero lo digo los mercados de pronto un día se convencen a mi juicio de manera incomprensible de que el euro va a estallar o España es insolvente y tal y al día siguiente deciden que eres el niño bonito y vuelven todos ¿no? lo que pasa es que eso desgraciadamente lleva más tiempo yo tengo más que preguntas no sé si serían dicen que los consejos solamente sirven para hacer crecer el ego de las personas con lo cual lo cambio a lo mejor es una sugerencia ¿no? casi se ha preguntado todo con lo cual he tenido un listado de algunas preguntas pero quiero hacer una especie de síntesis en alguna sugerencia que le pueda aportar ¿no? como desde un plano tremendamente subjetivo todo el error que se produzca en mi intervención pues pido a usted y a todos los asistentes disculpas en primer lugar un ligero flax nosotros somos una empresa yo represento una empresa que estamos ahora en expansión la conoce perfectamente el señor Gassión y somos una empresa que lo que vendemos es salud es decir que nos hemos metido en un tema tan difícil que es que como todos los días tenemos la costumbre de morirnos pensamos que era un buen negocio apostar por la sanidad ¿no? dicho esto sin plan de broma si hay una de esto sí que es pregunta de si hay alguna comisión que sí que la hay seguro para el tema sanitario a nivel de a nivel europeo y cómo están las políticas de sanidad porque hablamos de la educación y nosotros pensamos que también la sanidad es una es un parámetro importante ¿no? para y como nos movemos ahí pregunto si podía ser interesante el apostar por toda esta vinculación a Europa el tema sanitario ¿no? esa sería una la otra un ligero flash de la situación de Ucrania nosotros precisamente Ucrania es un país que íbamos a visitar hacemos telemedicina diagnosticamos vía internet aprovechamos la bondad de las redes y de hecho tenemos un hospital internacional de telemedicina y es la apuesta que hacemos un ligero flash de cómo está empezó usted diciendo lo de Ucrania y a nosotros nos conmueve un poco de hecho vamos en una misión el día 13, 14, 15, 16 a Bucarest y ahora mismo sabemos que hay un par de macrobuques de los Estados Unidos en Constanta ¿no? en el Mar Negro esto nos ha desviado incluso esa primera esa primera intervención que teníamos en Rumanía ¿no? y luego y esto ya sí que es sugerencia hace poco se celebró yo estuve con la hija del ministro de de finanzas de Guinea Conakry que además representa un colectivo importante de mujeres africanas esta chica vivía en Zaragoza y yo era en Bélgica y hace poco hubo una reunión no sé si usted asistió donde para potenciar la interrelación de África con Europa recientemente tuvo el presidente del gobierno el presidente de Guinea Conakry y hubo más gente ¿no? si nosotros vislumbramos se nos movemos en ese continente también vislumbramos que en África se nos comen la tostada pues hindúes brasileños por decirlo ¿no? y también de otros países ¿no? si eso se potencia bien creo que África tiene es un país donde usted decía antes que era tenemos que salir para crecer pues apostemos por el continente africano pero por favor tiéndanos una mano para cuestiones de seguridad jurídica cuestiones arancelarias porque luego nos encontramos con proyectos estamos a punto de cerrar un acuerdo con el gobierno de Senegal ¿sabes tú Antonio? y entonces la cuestión está en aranceles seguridad jurídica etcétera todo eso la aportación que deben de hacer es importante porque además como resume la economía la vamos a ver la PyME las PyME las pequeñas y medianas empresas y la apuesta que tienen que hacer y esa es la parte de sugerencia que apuesten por hacer algo que precisamente el señor que está aquí el señor García nos representa y ustedes darle enhorabuena por que lo hacen muy bien de verdad pues muchas gracias la verdad es que me parece un ejemplo vivo de de lo que hay que tratar de hacer ¿no? y celebro que que estén primero en un sector de futuro aunque solo sea porque usted y yo tenemos el pelo blanco y la sanidad pues vamos a a utilizarla cada vez más me temo luego con la la mezcla de la tecnología también me parece me parece que ofrece unas potencialidades que hay que explorar yo a veces quizás abuso abuso de ella y no sé si discrimino bien pero también tengo la tentación de mirar en internet cuando me pasa algo qué tipo de explicaciones etcétera no es que vaya yo aquí ahora a hacer el artículo de nada pero me parece que también es una vía de futuro para superar limitaciones respecto a la sanidad en Europa efectivamente hay una hay una pequeña limitación que en principio en la sanidad en general es sólo una competencia digamos de apoyo o complementaria la que tiene la Unión Europea no se mete pero a la hora de la verdad y como el componente supranacional o extraterritorial de la sanidad cada vez más importante con las crisis sanitarias las epidemias etcétera el papel de la Unión Europea ha ido creciendo también en el mundo de la sanidad basta la cantidad sanitaria etcétera es decir que hay una dirección general que se ocupa de eso nosotros tenemos son dos o tres consejeros de sanidad en la reper que atienden a esas cuestiones por lo tanto en la Unión Europea hay 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 lugares donde seguramente pueden atender sus preocupaciones sus inquietudes ayudarle en la puesta en marcha de los negocios etcétera nosotros puesto que ha mencionado también el continente africano sí efectivamente yo estuve y fue la razón por la que no pude venir aquí al foro porque del 2 al 4 de abril fue la cumbre Unión Europea África allí hubo más de 70 jefes de Estado y de Gobierno y supuestamente tiene que ser el punto de arranque o de fortalecimiento de esa cooperación porque yo creo que hay una conciencia con todas las limitaciones y el punto de partida bajo y la pobreza etcétera de que el continente africano es un continente de futuro y usted lo ha mencionado a Brasil India los chinos etcétera todo el mundo está por ahí y yo creo que es algo en fin evidentemente hay desigualdad y todo lo que usted quiera pero está creciendo África y por lo tanto África sin duda es un área a la que hay que mirar y donde al menos en buena parte de ella nosotros tenemos unas posibilidades que quizás otros no tengan y en la Unión perdón en la Reper la Represión Permanente de España en colaboración con el ICEX y con la propia Embajada Bilateral en Bruselas tenemos una antena que está tratando de ayudar a todas las empresas que quieren participar en programas en acciones en actividades que la Comisión Europea financia en diferentes países con cargo porque hasta ahora yo hablé del COSME o de los fondos pero hay una parte importante del marco financiero de la Unión Europea que es la ayuda exterior y una gran parte es la llamada ACP que es África Caribe Pacífico que es la política de cooperación con las antiguas colonias de los países que originariamente crearon la Unión Europea que tiene una cantidad de dinero enorme para financiar acciones y actividades desarrollo cooperación al desarrollo etcétera entonces nosotros tratamos de ayudar a nuestras empresas a que participen en esos en esas que son competiciones que se publican en el diario oficial hay que hacer ofertas y la comisión elige la que está mejor en calidad precio etcétera y ahí en la medida de nuestras posibilidades pues ayudamos con lo cual si de alguna manera en fin la REPER también tiene una dirección de correo electrónico que ahora mismo no recuerdo pero que seguro que es fácilmente encontrable y en la web y a partir de ahí le ponemos en contacto con esta unidad y tratamos de ayudar y por supuesto también ayudar a solucionar problemas de seguridad jurídica o de falta de que desgraciadamente todavía existen en esos países otra vez nosotros mismos y la propia Comisión Europea que como antes dije es la que ejerce la política de la unión en materia comercial y que ahora también se extiende a las inversiones y a los las diferencias o las controversias en materia de inversiones entre las empresas nuestras que tratan de invertir fuera y los estados anfitriones por lo cual yo creo que ahí tratamos en la medida de lo posible de ayudar y ese es un sector y en Senegal además tenemos en fin creo que tenemos en Senegal además tenemos ahora un jefe de delegación de la Unión Europea que es español y que además es amigo mío ya pues nada porque la Unión Europea ahora también está desarrollando una diplomacia común y los que antes eran jefes de delegación de la comisión ahora se extienden a la propia Unión Europea y representan también a los estados miembros y nos coordinan en el exterior de manera que si podemos echar una mano haremos lo posible Muy bien ya si hay una última pregunta y si os parece Sí Nada buenas tardes casi ya su opinión brevemente en materia de educación bueno personal y profesionalmente si puedes decirnos lo que piensa hacia dónde tiene que ir ya que es mala en mi opinión Ya a ver sí yo creo que que los hechos cantan y los informes son bastante bastante explícitos la educación española no es un modelo no no sé si nos pasamos a la hora de en ciertas áreas hay poca exigencia a mi juicio en otras a lo mejor lo que exigimos son cosas que ya están un poco pasadas ¿no? lo de la aunque yo soy un defensor de la de la necesidad de memorizar cosas y de tener contenidos ¿no? yo yo he hecho derecho y yo por lo tanto y luego he hecho una oposición he hecho una oposición donde la gran mayoría de la gente son licenciados en derecho pero la han hecho porque no les gustaba el derecho a mí me gustaba hasta cierto punto soy un poco una raravis pero quiero decir que yo he tenido que empollar y estoy acostumbrado y por lo tanto sigo defendiendo el tema de la memoria pero que duda cabe que ahora cada vez más no sé si por influencia anglosajona o por lo que se quiera pues se te exige más que demuestres una serie de competencias y habilidades más que que te aprendas una lección yo mi objetivo sería tratar de hacer las dos cosas compatibles ¿no? entonces a mi juicio yo creo que hay que exigir un poco más yo ¿qué quieren que les diga? yo comprendo que eso a lo mejor puede repercutir en perjuicio de gente que tenga menos posibilidades ya sean económicas o de otro tipo que duda cabe que yo creo que hay que poner programas para tratar de apoyar también a la gente que se queda retrasada pero me da la impresión de que hemos generalizado un poco demasiado el hemos bajado el nivel de exigencia y si queremos competir en el mundo hay que aumentar ese nivel de exigencia ahora ¿qué nivel de exigencia y dónde? yo les voy a decir otra cosa yo que no soy como ya he dicho no soy economista ni nada sí que sigo un blog que me recomendaron un día y además diré que me lo recomendó ese aragonés de pro que ahora es preside el ICO ¿no? y es un blog que se llama Nada es gratis que lo patrocina o que lo sí que se nutre de FEDEA que es una una fundación para el análisis económico que critica mucho al gobierno otras veces a lo que voy hay un señor en ese blog que dijo un día una cosa que yo leí si él tuviera que recomendar a lo que hacer en materia de formación lo mínimo es y en lo que los españoles estamos flojos sin duda es hacer dos cosas inglés y matemáticas yo inglés me manejo matemáticas desgraciadamente no creo que de la talla pero a estas alturas me parece que ya estoy un poco yo ahora también en las últimas en las últimas precisamente en las últimas conclusiones el último consejo la última cumbre europea está dedicada a la reindustrialización y al emprendimiento también se decían las competencias eran lo puedo buscar pero era un poco también lo mismo matemáticas etcétera y por lo tanto yo creo yo creo que que por ahí es es por donde hay que ir también hay otro elemento también hay que fomentar vuelvo a lo mismo al esfuerzo personal también decían internet es ahora mismo un vivero de 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 conocimientos y yo hay muchas cosas en las que no sé nada y y y ahora quizás es algo que también puede acabar siendo eh en fin siendo perverso pero cuando tienes alguna duda te metes en la Wikipedia vía otro buscas en en el Google y tal y puedes aprender muchas cosas hay multitud de cursos online ahora que son gratuitos y masivos a los que uno se puede eh apuntar y si tiene tiempo ganas y esforzarse eh poner yo creo que hay mucho de esfuerzo personal y y desde luego lo que sí que creo es que eh bueno pues que yo no voy aquí a defender al al que creo que es el ministro peor valorado del gobierno pero pero en todo caso algo hay que hacer con la educación española muy bien cortita si se le muy bien muchas gracias esto como se ve el tema del secesionismo en 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 Bruselas porque los secesionistas ya nos están amenazando diciendo que los camiones que pasen por Cataluña o Vizcaya Vizcaya o Cataluña cobrarán ¿qué va a pasar con esto? bueno pues yo no no me parece me parece muy lógica la pregunta eh a ver yo creo que se ve con preocupación nadie quiere eh meterse en ese berenjenal eh creen que es un problema para nosotros para los españoles para resolverlo entre nosotros eh lo miran primordialmente con preocupación porque nosotros no somos los únicos que tenemos alguna tensión territorial los belgas aunque ahora se han aplacado eh en Italia incluso en Francia en fin hay muchos países eh pero políticamente la gente prefiere que lo resolvamos nosotros la gente les cuesta te dicen que tenemos razón que jurídicamente el tema está meridianamente claro porque lo está lo diga quien lo diga lo contrario es decir ahora mismo quien es miembro de la Unión Europea es España y ni Aragón ni Cataluña ni Andalucía ni el País Vasco son miembros de la Unión Europea por lo tanto si se convierten en estados independientes tienen que pedir el ingreso en la Unión Europea y entonces tendrán que negociar la adhesión y si esa independencia ha llegado con el acuerdo del antiguo eh país o estado en el que ellos estaban se encontraban como parte pues probablemente las negociaciones pueden ser más o menos fáciles rápidas o no pero si el país si eso ha salido de una manera no pacífica y no negociada pues previsiblemente no van a entrar en la Unión Europea porque ese país se va a oponer y se necesita la unanimidad el tema jurídicamente está meridianamente claro políticamente bueno pues todo el mundo sabe en fin yo me cuesta creer que que en España vaya a ocurrir ninguna tragedia pero en fin políticamente las cosas no son tan fáciles eh y y todo el mundo lo que desearía es que se encontrara una solución que de ninguna manera eh alterara el estatus quo eh porque ya lo digo incluso en la perspectiva de que de repente por alguna razón eh en España todo el mundo se pusiera de acuerdo en que bueno qué pasa se quieren ir que se vayan o no sé qué y tal y el gobierno es que eso crearía una dinámica que les pone los pelos de punta a a los demás ¿no? y por lo tanto ya digo yo creo que la gente eh espera eh que el tema se resuelva que se resuelva eh de manera eh aceptable para todos en el marco del actual sistema jurídico eh español y europeo y lo que y bueno pues ayudar no van a ayudar digamos ayudar a España yo creo que van a ayudar eh no creo que vayan a ayudar a a quienes aspiran a a separarse ¿no?